Tenemos detalles acerca de las elecciones en Nicaragua. A continuación le tenemos una actualización informativa. Tal y como habían anunciado las autoridades del Consejo Supremo Electoral, en horas de la medianoche de este domingo se brindó el primer informe, un informe preliminar sobre los resultados de los comicios electorales en Nicaragua. Según la información brindada, con el 49,25% de los votos ya escrutados, el Consejo Supremo Electoral otorga una victoria al partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyos candidatos son el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Le brindan un total de 74.99%, al PLC 14.40%, Camino Cristiano 3.44%, ALN 3.27%, APRE 2.20%, y al partido PLI 1.70%. Votos totales 1.424.642. Votos válidos 1.352.556. Votos nulos 72.086. Es la información que teníamos que compartir con ustedes desde Managua, Nicaragua, les informó María Ecer Ordóñez.